Hola amigos, soy Andi Ramirez, les quiero hacer una cordial invitación para otro gran super show del Guayabo Promotions. Traemos al super grupo Nord Cali alternando con la banda Tierra Brava. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale mi chavo! ¿Vas a la banda Tierra Brava? ¿Nord Cali y los estrictos? Sí, eso es. ¿Qué día? ¡Córtale mi chavo!